Eduardo Raboso, Eduardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo, estábamos hablando no solamente de las medidas, de esas restricciones a movilidad y de cosas añadidas que se han decretado con el estado de alarma, sino también, y veníamos hablando ya un rato, de esa disputa que ha habido dentro del Consejo de Ministros, con la gente de Podemos, incluso entre facciones del Partido Socialista, la hubo hace ya tiempo, con Urcullu, con Torra, etc. ¿Se ha llegado tarde por esta división? Lo digo porque la Comunidad de Madrid, y usted eso tendrá información seguro, ha tenido que estar espoleando al Gobierno de la Nación para que adoptase medidas. Ustedes fueron los primeros en el cierre de los centros de mayores. Ustedes tuvieron que estar pidiéndoles que se hiciera el centro de colegios, y parecía que una especie de juego del gato y el ratón que dices, por Dios, ¿qué es una epidemia? Bueno, mire, por encima de ser portavoz de sanidad, yo soy, como probablemente saben, un profesional de la salud. Yo soy jefe de servicio en un hospital público de Madrid. Yo ahora mismo tengo puesta toda mi atención en la epidemia que quizás podríamos todavía decir que estamos empezando a sufrir. Momento habrá de analizar cuál ha sido el comportamiento de todo el mundo en esta cuestión. Momento habrá. Pero ahora mismo creo que es importante no perder la concentración y centrarse en lo que de verdad es la prioridad, que es la situación sanitaria que estamos viviendo en este país. Yo de verdad que prefiero dedicar todas mis energías a esto, aunque desde luego dejo almacenado, por así decirlo, muchas de las cosas que a ustedes les acabo de escucharles y que no puedo dejar de compartir, pero es muy importante vivir hacia adelante, porque el problema lo tenemos enfrente. Yo, don Eduardo, le comprendo perfectamente, pero entienda que después de ver el resultado de la nefasta gestión, evidentemente cualquier ciudadano y los informadores tenemos la sensación de que o se espolea o vamos de mal en peor. Entonces, yo entiendo que usted, como responsable de un determinado partido y tal, quiera mirar hacia adelante. Nosotros miraremos hacia adelante, hacia el presente y hacia el pasado, porque es lamentable lo que está ocurriendo. Me parece muy bien. Y esa función que tiene cada uno, efectivamente, llegará un momento en que habrá que examinar cuál ha sido la respuesta de este país a este problema y habrá gente que probablemente tendrá que asumir responsabilidades sobre cuál ha sido su papel y cuál ha sido su actitud, si autorizó una manifestación o no la autorizó, si las compras de material se realizaron en tiempo y hora como estaba requerido por la situación o no, si las decisiones que se tomaron fueron las apropiadas y en el momento en que hubo que hacerlas o las decisiones se tomaron con excesiva demora. Decía, me parece que la turban, no, el CEO de Roosevelt, que nueve décimas partes del éxito de una decisión consiste en tomarla a tiempo. Y habrá gente que probablemente tendrá que responder de sus decisiones y de si los condicionantes para la toma de decisiones han sido exclusivamente el interés de la población y sanitarios o intereses políticos o de cualquier otro tipo. O han sido políticos. Eduardo, por mirar hacia adelante, ¿cuál es el panorama que nos espera? Nos espera una multiplicación extraordinaria de casos. Eso es evidente. Tenemos que asumir que ya no se están realizando pruebas a los casos leves, que afortunadamente son la gran mayoría de los casos. Y prácticamente las situaciones en las cuales se realizan los test para ver si un paciente está infectado están tasados sobre todo en los casos de evolución más compleja o de evolución peor, de evolución clínica peor. Entonces, ahora mismo, posiblemente las cifras de contagiados pues son probablemente ya ni orientativas. ¿Orientativas? No, yo no creo que sean ya ni orientativas. Ah, ni orientativas, perdón. No, porque ya no se están haciendo pruebas a la gente que tiene síntomas leves. Entonces, bueno, pues los casos se están evidentemente multiplicando y ahora lo que hay que esperar es saber cuál es el resultado epidemiológico de las medidas que se acaban de implementar. Vamos a ver si con eso conseguimos frenar el incremento incesante de casos. Eduardo, ¿se puede tranquilizar a la población? Usted tiene datos seguros actualizados de cómo está el servicio hospitalario, si está saturado, si no, si tenemos capacidad para asumir nuevos casos. ¿Qué le podemos decir a la población? Sí, nada. En ese sentido, tengo que decir que se ha realizado un trabajo magnífico. Es decir, se ha acogido, en el caso de Madrid, se ha acogido el Servicio Madrileño de Salud, se ha reconfigurado todo el Servicio Madrileño de Salud para dejar de atender a las necesidades sanitarias cotidianas de una población y atender de forma prioritaria a los casos clínicos producidos por esta infección. Tengo que decir que la reconfiguración ha sido magnífica. Por supuesto, no se van a dejar de atender a todos aquellos casos clínicos prioritarios que no estén contaminados por el virus, pero que ya no existen casos oncológicos, fracturas, en fin, todos los diversos casos clínicos que requieren atención inmediata, pero que no son infecciosos. Por supuesto que siguen siendo atendidos, pero tengo que decir que el Servicio Madrileño de Salud ha desarrollado, vamos, de una forma sorprendentemente rápida, una capacidad extraordinaria para absorber los casos que están apareciendo, para gestionarlos, para triarlos, para resolver la situación clínica de cada caso y que en estos momentos incluso estamos empezando a desarrollar capacidad de maniobra de reserva, por así decirlo. Se han realizado, en este sentido, quiero decir que se han realizado compras de aproximadamente unos 600 respiradores más, si no recuerdo mal, 180.000 mascarillas, miles de trajes de protección individual, que los ha realizado ya la Comunidad de Madrid por compra directa, sin acudir al sistema de compra centralizado del ministerio y que están ya entrando a nuestros hospitales. Y luego, además, afortunadamente se ha expandido extraordinariamente, y algunas de estas compras van en este sentido, la capacidad de generar plazas de cuidados intensivos, porque sabemos que las vamos a necesitar, y, bueno, pues yo creo que en este momento empezamos a tener una capacidad suficiente como para hacer frente a los requerimientos asistenciales que va a tener esta epidemia en los próximos días, que es cuando esperamos alcanzar, por así decirlo, el CENIC en el número de casos. Eduardo, una pregunta muy rápida. Yo no sé si usted se atrevería a hacernos un pronóstico de cuándo podremos librarnos de esto. Mire, vamos a ver, le voy a explicar un poco cómo habría que calcularlo. Podríamos decir que podemos esperar un cierto paralelismo con Italia, e ir siguiendo la curva de Italia. Lo que pasa es que yo espero que las medidas tengan efecto antes de lo que lo han tenido en Italia, y eso probablemente nos colocaría en algo como cuatro o cinco semanas, probablemente. Para empezar, para empezar a ver la bajada. A mí me parece, a ver, es una valoración estrictamente personal. Sí, 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 pero para empezar a ver la bajada, ¿no? No soy especialista en medicina preventiva ni en salud pública, pero si nos atenemos a tener un CENIC dentro de una o dos semanas, que parece que se va a adelantar el CENIC sobre lo que esperábamos para cuatro o cinco, y a partir de entonces empieza a ralentizarse un poco, un poco, aunque sea un poco, el número de casos, probablemente en cuatro o cinco semanas podríamos alcanzar una situación de poder suavizar las medidas, posiblemente. Pues Eduardo, Dios le oiga. Ojalá que. Sí, sí. Eduardo, pues muchísimas gracias por hacernos esta explicación y un abrazo muy fuerte. Nada, a su disposición, lo que necesiten.